Saludos, te habla tu representante Jessy Cortés, dirijo la Comisión de Pequeños y Medios Comerciantes a nivel de Puerto Rico. Medio distinto se compone lo que es Mayagüez, Moca, Aguada, Rincón y Añasco. Hoy estamos aquí en esta actividad que beneficia a Pequeños y Medios Comerciantes, un impacto comercial, así que estaremos haciendo lo propio a nivel de toda la isla de Puerto Rico a beneficio de aquel Medio Comerciante o aquella persona que tiene una mentalidad empresarial. Iniciativas como esta vamos a estar tomando en consideración para que todo Puerto Rico se beneficie con este tipo de actividad a beneficio de Pequeños y Medios Comerciantes y permisología, así que iniciativas como esta, medidas y proyectos de avances son los que realmente nos van a ayudar a nosotros a poder desenvolvernos, porque si bien es cierto que el Pequeños y Medios Comerciantes ha tenido que pasar por la pandemia, por temblores, por huracán María, también ha tenido que pasar por un embate económico como lo es el gas, lo que es el agua, pero esto con esta iniciativa nos ayuda a fortalecernos cada día más, reinventarnos y tomar iniciativas que sean de prueba de ayuda para Pequeños y Medios Comerciantes. Así que ciertamente estamos a la orden, estamos siempre disponibles para poder tomar acciones como esta, como este tipo de actividad que le dan ese relieve y ayuda a a Pequeños y Medios Comerciantes, proyectos de avance para cada uno de nosotros. Así que acelerante siempre.